Buenas, mi nombre es Marta Rodallega y el día de hoy voy a hablar sobre mi proyecto investigativo que se trata sobre la lectura en la comprensión lectora de niños de Cuarta Educación General Básica. Como tal, tenemos la línea de investigación, que es la presente investigación sobre la línea de la UTI número 4 referente al bienestar humano. El planteamiento del problema se viene con la parte de contextualización macro que viene relacionado a la parte de PISA y sobre este en la comprensión lectora y en la parte de contextualización meso sobre lo del ministerio y su plan del yoleo y tenemos sobre la contextualización micro que habla sobre la parte de la problemática en el colegio de la unidad San Juan Bosco. Tenemos también el árbol del problema donde tenemos las causas y los efectos sobre el escaso desarrollo. También tenemos el análisis crítico que se realizó en base a la problemática que se presenta en dicha unidad educativa. En la pronosis tenemos el efecto que podía provocarse si no se soluciona el correcto uso de la lectura en la comprensión lectora y la formulación de problema. Es nuestro tema hecho lo problemático cómo influye el escaso y tenemos los interrogantes de la investigación que tenemos el cuál sería el desarrollo de la lectura y tenemos el otro interrogante sobre cuál sería el nivel de la comprensión lectora y tenemos que cuál sería el posible uso que hacen los docentes en con la utilización de los recursos. Tenemos la delimitación de la investigación. También tenemos la parte de la justificación. Tenemos que es factible, tiene beneficiarios, presenta interés, tiene impacto y tiene la utilidad práctica que tiene que ver con la parte de la visión y la misión de la unidad educativa. Tenemos el objetivo general que está basado en la investigación del desarrollo de la lectura en la comprensión lectora. Uno de los objetivos específicos sería el análisis. Otro objetivo sería determinar cuál sería la comprensión lectora y el último objetivo específico sería diseñar alguna alternativa para mejorar dicha lectura en la comprensión lectora. Tenemos en la base de datos la parte de los datos investigativos. Esta es la base de datos y estos son los enlaces que corroboran dicha información de los antecedentes investigativos. Tenemos el organizador que presenta la variable independiente y dependiente y sus constelaciones de dichas variables. Tenemos aquí el desarrollo de las categorías tanto independiente como dependiente y cómo quedaría en nuestro índice. Agradeciéndoles mucho por su atención, Magister Mario.